Top 6 Anonymous pide eliminar a TikTok y advierte que es muy peligrosa. Mis amigas, mis amigos, la popular plataforma TikTok se encuentra entre las más utilizadas y exitosas de este 2020. Sin embargo, la aplicación enfrenta una ola de críticas luego de una prohibición del gobierno indio y está causando gran controversia por un llamado del grupo de hackers Anonymous, quienes piden a los internautas borrar TikTok, pues aseguran que es peligrosa. Anteriormente, la plataforma ya ha recibido muchas denuncias relacionadas con la recopilación no autorizada de datos de los usuarios y constantemente ha estado bajo el escrutinio de varios gobiernos, pues creen que es una herramienta de espionaje china. De hecho, TikTok es una aplicación china que originalmente se lanzó como Doujin en China en septiembre de 2016. Se lanzó en el mercado extranjero en el 2017 y se popularizó bajo el nombre de TikTok. Está disponible en más de 150 mercados en 75 idiomas y en la actualidad enfrenta problemas con el gobierno indio. Este 29 de junio, el gobierno indio colocó 59 aplicaciones chinas en una lista negra, incluido TikTok, ya que señalan que pone en riesgo la seguridad nacional. La prohibición se emitió en medio de tensiones entre India y China, las cuales han existido durante décadas debido al conflicto militar en la región fronteriza. En respuesta a la prohibición, el CEO de TikTok, Kevin Mayer, dijo que China nunca le ha pedido a TikTok que envíe datos de usuarios indios y dijo que están almacenados en un servidor ubicado en Singapur. La empresa matriz de TikTok, Bydance, ha invertido miles de millones de dólares en India, por lo cual la prohibición de parte del gobierno indio podría costarle a TikTok hasta 6 mil millones de dólares. Según Forbes, este podría ser el comienzo de la represión para derribar a la popular plataforma de videos cortos china, la cual se volvió más popular a raíz del estallido de la pandemia. En Estados Unidos, la prohibición de la India hacia TikTok y otras aplicaciones chinas ha sido apoyada por el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo. Él mismo las consideró extensiones del Plan de Vigilancia Mundial del gobierno chino. Recordemos que de tiempo atrás, Estados Unidos ha investigado a TikTok por cuestiones de seguridad nacional. Anteriormente se reveló que la versión de prueba de TikTok para iOS 14 recopilaba datos en secreto del portapapeles de los usuarios. Ahora, el famoso grupo de hackers llamado Anonymous exhorta a los usuarios a eliminar TikTok. Textualmente, esto fue lo que dijeron. No lo uses más. No dejes que tus hijos lo usen. Diles a tus amigos que eliminen esta aplicación de inmediato. Puedes entretenerte con contenido similar en otras plataformas sin tener que entregar tu información al gobierno chino. Compartió Anonymous en Twitter, citando a un usuario de Reddit que afirma ser un ingeniero informático y que señala que TikTok es más dañino que Facebook. Y bien, ¿qué te parecen todas estas acusaciones sobre TikTok? Escríbelo en los comentarios. Compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mayores tendencias. Además, te recomiendo visitar el canal Cartogamer, donde encontrarás lo más interesante del anime, manga y los videojuegos. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Belinda y María José imitan a Paulina Rubio y entonces esto sucede. Iguil Mexico Autu, Hermes Vargas Rodríguez, Isaac Guillermo González Villeda, Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!